Muy buenos días a todos aquí MrFreddy456 y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon MegaJuanAdventures Duelo Que en esta ocasión, bueno, nos enfrentamos al tercer alto mando que va a ser Nivea Ayer vencimos a Fantina y bueno, si se preguntan por qué estamos en las escaleras ya del próximo alto mando Es porque cuando terminé de grabar y guardé sin creer me fui para arriba, pero bueno, ya estamos aquí Y bueno, estoy algo nervioso porque uno de los Pokémon, el Walrein, seguramente tenga el ataque de frío polar Y la verdad es que ese ataque me da bastante, bastante miedo Vamos a ir con Mues de primer Pokémon y bueno, así estamos Esta liga, para lo que fue el juego, que fue bastante complicado, es algo decepcionante, la verdad Pero, a ver, esto es por la curva de niveles Así que bueno, vamos a seguir Voy a estar abriendo con Mues porque básicamente es el tipo lucha Así que bueno, ahí vamos Bienvenida, bienvenido, soy Nivea, el del alto mando He venido de un lugar muy lejano a Joven con un tipo hielo ¿Serás capaz de soportar las vagas en temperatura de tus aguas? Se me fue el estornudo, perdón Ninetales Ok, esto en el juego normal tiene sentido porque sería un Ninetales de Alola Pero no sé por qué en este juego es un Ninetales normal No tiene sentido Walrein Lo que me temía Ok, vamos a ir con Pepe Digo con Nuez Tajo cruzado Mátalo, 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 mátalo Granizo Ok Vamos a hacer golpe Karate Sabía que iba a usar resolver todo Pero esto era para ver cuánto le iba a quitar el golpe Karate A ver Otro trajo cruzado que no lo falla lo mata Ok, perfecto Jinx Esta es psíquico A ver, vamos con 6 Es porque es psíquico, básicamente Eh, doble filo Mal de ojo Ok, hay que cambiar Cuando nos la bajemos Perfecto Gleily Mira, vamos con Con Nuez otra vez Golpe Karate Casi Ok, Ventisca No es Fua, casi Que susto Ok, golpe Karate Y Gleily fuera Lapras Terremoto Ok, canto mortal No importa Otro terremoto lo mata Ok, bien Derrotamos al mando Al alto mando Univera Tu y sus Pokémon Tenéis un ardiente espíritu No he podido hacer nada Contra vosotros Cruza la siguiente sala Y Podremos comprobar Si de verdad Tienes la madera Del campeón Ok, ya Pero primero Déjame curar De los Pokémon Que me asusté un poco Por esa ventisca Por saben que me asusté más Que ahorita toca combatir Contra Contra Dracom Que podría ser perfectamente Un alto mando Que me reviente Lo que Lo que Pero Bueno Eso va a ser Para el próximo episodio Así que Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Recuerden suscribirse Dar like Activa la campanita De notificaciones Para que YouTube Le seguirse Cada vez que yo suba Un nuevo video Y sin nada más Que decir Yo soy Mr. Freddy Y me despido Adiós Adiós